El Ayuntamiento de Pamplona está promoviendo una comunidad energética en Arrasadía y engloba los barrios tanto de la milagrosa Arrasadía como Azpilagaña, Santa María la Real y el Soto del Escairú. Se han realizado una serie de sesiones formativas y varios ejemplos de buenas prácticas de otras comunidades energéticas en Pamplona. Comenzaremos aquí en el Polideportivo de Arrasadía, luego iremos hacia el parking este disuasorio que acaban de colocar una serie de cargadores eléctricos. Seguidamente iremos hacia la UMNA que ahí tenemos también el Ayuntamiento un punto de recarga con una estación con una pérgola con placas solares para las bicicletas eléctricas del Ayuntamiento. Y terminaremos el paseo en la Icastola Egoalde donde veremos ya una instalación de las antiguas que se hicieron hace cosa de 20 años y que está todavía en funcionamiento.